Ahí salió esto por ahí, por ahí que le compusimos a un viejo amor Se llama Recuerdos de Buen Amor allá para que Para que la bailen como uno con mucho gusto José Ramírez allá de Baizelia, ándale que se la pasa ahí Ahí por Orisco y todo eso, órale Ándale, muchísimos saludos ahí toda esa gente bonita, vacacionista en esta bonita noche Ahorita te vamos a poner tu tema, ¿cuál es? Ahorita te lo mandamos también Tenemos Recuerdos de Amores y ya viene ese corridazo Están saliendo los saludos y los temas irán saliendo uno en uno Ya lo saben, ándale Es su carnal ahí con muchísimo gusto Toda la familia Ramírez Orozco con muchísimo gusto Ándale, ahí para las bellezas ahí que siempre son las que adornan las fiestas Le mandamos los saludos con todo respeto A los recién esposados, a toda la gente bonita por ahí Con gusto, a sus amigos de la trapa norteña Contentísimo de estar participando en esta bonita fiesta Vamos a complacerle por ahí con muchísimo gusto a la gente de Limón Se llama Recuerdos de un Amor A la gente que le gustan estos bonitos temas Se los mandamos con gusto De lo mero nuevecito de la trapa norteña Con bastante gusto Ándale, para todos los amigos ahí que solicitan el corridazo Los padres contrabandistas también Ahorita lo vamos a buscar ahí A tratar de complacérselo Es donde la primera grabación Vámonos Vámonos Se llama Recuerdos de un Amor más o menos Dice así Échale trapa norteña Ay, chaval chiquitita Ey, chaval chiquitita Ey, chaval chiquitita Ey, chaval chiquitita Hey, chaval chiquitita Te sueño, pero despierto y así te vas Me extraño tu cuerpo y tus besos, pero ¿qué vas a dar? Yo sé, que también me vas a extrañar Porque el viento te lleva a mis sueños hasta donde estás Tu piel, tu risa y tu respirar Tus palabras que decían que nunca me ibas a olvidar Te vas chiquitita, Rafa Norteña Jamás, no volverás a verme ya Jamás, este vacío me verás en mi alma otra que estará Por ti, me he borrachado hasta el amanecer No hayas sentido cariño como esta por otra mujer De aquí, vete muy lejos, pero vete pues Ya ves, porque al mirarte pierdo la cabeza y me vuelvo a querer Se fue, pero les juro que la olvidaré Si he tenido que Dios te bendiga y mucha suerte Ya ves, ya ves, los sentimientos se pueden perder Y solo queda mirar hacia el frente y dejaré el ayer Tal vez, en otra vida todo salga bien Porque en esta luz se dio lo nuestro, nos tengo que perder ¡Vámonos! Andale, se llama Recuerdos de un Amor De los temas solicitados Así que, que se vea que están los espantios del peruaje Y así me voy a ¿Dónde están las chiquititas que les gusta zapatear bonito? Aquí del temeraje de Cusciano, donde se desanchiqueo Y de Petatán, échale trajo a la ordeña A los guachos de corazón norteño, saliendo guachos, que les vaya bien Salen ¡Ueh! Arriba aguantamos, comenta Los guachos de corazón norteño Hasta aguantamos, saludos viejos Y de esos guachos de corazón norteño, ¡hue, chiquitito! Y de esas guachas bailadoras, de Cusciano, de Santacruz, de Petatán, y aquí de Chacobacos Queremos verlas a patear bonito, chiquitito Así como ustedes saben guachas Esas bachas de limón De San Gabriel De San Tiqueo De la Escandina De donde hay un enemigo Qué bonito, qué bonito Lástima que sea tan poquito cariño Juanpa Javier Ramírez Saludos hasta Baisalla vieja Y así suena Trapa Dorteño Y esa raza de Navarra Saludos, salud Y este reyeko de Trapa Dorteño Y esto es lo primero Tradicional de la Tierra Caliente Queremos escuchar el sexo y que resuene bonito A ver Qué tanto hay en esos dedos Este guache Y el maestro, imagínese Eso Para que lo comparen Échale gente Ahora camarón Que se vea Que está pasando De la Tierra Caliente ¡Ay, ay, ay! Y esas guachas Bailadoras De aquí de Trapa Eruaje De Petatán De Limón De Cucía Grande De Sal Y de Santa Cruz En el que son En el que son ese violenazo En el que son ese violenazo En el que son ese violenazo De la Tierra Caliente Comparen Y de la Tierra Caliente Y de la Tierra Caliente Oye, qué bonito, guapa Vamos a acompañarlos Y qué bonito Se apanean las guachas Y este es la Trapa Y Arqueña, viejo A Villa González Saludos, viejo Compa Gemelo Saludos A su compadre Ramiro Y que suene bonito Ese violín Trapa Norteña ¡Ah! ¡Vanilla Rocha! ¡Vuénale, bonito! Y hasta que se vea La polmadera, viejo Rafa Norteña ¡Vanilla, viejo! Rafa Norteña Rafa Norteña Copa Camarón, allá lo esperamos mañana viejo Y esa raza de la barra, saludo Y así mejor viejo Y venga así una, y otra, y otra Y hasta México es tan grande, Copa Ramiro Eso Andale, contentísimo, sonido de la trafa Por venir a participar en su bonita fiesta A toda la familia González, ahí le mandamos los saludos Andale esperando que se la esté pasando bien a gusto A la gente de Cuscián Grande, a todos los grandes amigos Por ahí le mandamos los saludos de todos los lugares aledaños Aquí al Tepehuaje Sus amigos de la trafa norteña, contentísimos Participando y echándole ganas Poquitos desvelados de como Como de unas 7, 8 noches El Corral de Piedra Se la mandamos con mucho gusto Por ahí el Corral de Piedra Y a la gente que está reportándose La vamos a mandar ahí Quitándose el frío Así que le mandamos los saludos Como no Se llama El Corral de Piedra Dice más o menos Dice así Y hay que agarrar las guachas Y dale buenajitas parientes Y no más No la suelte Porque se le cae la guacha Primo Y así me lo suena Y resuena el tráfano Oteña viejo Y dale buenajitas parientes Te caerá en el Corral de Piedra Oteña vieja paña Amoroso te estaré esperando No importa que la lluvia caiga Que me esté Bocando yo te esperaré No importa que la lluvia caiga Que me esté Bocando yo te esperaré Con Bacavir Ramírez Hasta Bancelia viejo Más que sales No rumbo a la tienda Y no más Acuerdas Que lo son Que te encuentro lejos De tu casa De ese modo del dedo Te esperaré Cuando veas Que pase Yo te llamaré De ese modo del dedo Te esperaré Cuando veas Que pase Ahora Sergio López Salud Guerre El Corral de Piedra Nos protegerá Lo que practiquemos Nadie lo sabrá El Corral de Piedra Nos hará el favor De seguir Con el tiempo de entrada De nuestro amor Ahora Sergio Barrera Hasta Santa Cruz viejo Que suene bonito Trafa el norteño Ay, ay, ay Y hasta parece Que tengo 15 viejo Más que sales Con rumbo a la tienda Más que sales Más que sales Más que sales Con rumbo a la tienda Más que sales Que se encuentro Lejos de tu casa Más que sales Desperé Cuando veas Que pase Yo te llamaré De ese modo del dedo Desperé Cuando veas Que pase Yo te llamaré El cordón de piedra nos protege Lo que practiquemos nadie lo sabrá El cordón de piedra nos guarda Y seguir cubriendo siempre nuestro amor La balanza de la vida es para el gemelo y para el camarón Cómo no, con muchísimo gusto Vamos a mandárselas, esperando que se las esté pasando bien a gusto Andale por ahí también, y dos vicios, también por ahí también dos vicios Allá para la gente que se le porta, cómo no Entonces lo ponemos ahí, lo ponemos a mano ahí con mucho gusto, cómo no Vámonos a bailar por ahí, algo de ritmo Ahorita ponemos ahí la balanza, compa camarón Pasando por ahí, la cumbia del violincito Le mandamos ahí la balanza y también dos vicios, cómo no, con mucho gusto Dieciocho, dieciocho Y ya baila con el ritmo y sabor De la brava No, en este yoliga ¡Sop, so, so, so! Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene Ese violincito que suene bonito Suena un poco más fuerte, porque se oye muy querido Suena un poco más fuerte, porque se oye muy querido Que suene, que suene, que suene, que suene bonito Así, así, saludos a la gente de la pista Que suene ese violín, que suene, que suene, que suene bonito Que suene ese violín, que suene, que suene bonito Suena un poco más fuerte, para que se mueva mi amorcito Suena un poco más fuerte, para que se mueva mi amorcito Y para toda la gente de la pista, saludos Moviéndose, moviéndose So, 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 so Que suene ese violín, que suene Ese violín, que suene, que suene, que suene Ese violín, que suene, que suene Ese violín, que suene bonito Para que baile mi gente, la cumbia del violín Para que baile mi gente, la cumbia del violín Y para que baile mi gente, la cumbia del violín Y para que baile mi gente, la cumbia del violín Y para que baile mi gente, la cumbia del violín Que suene ese violín, que suene, que suene bonito Suena ese violín que suena, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos, la cumbia del violincito Para que bailen contentos, la cumbia del violincito Que suena, que suena, que suena bonito El violín de la trama norteña Gózala, 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 porque se acaba, chiquilla Báilele, gente, baila la guache ¡Qué bonito baila, chiquitito! ¡Eso! Le vas a mandar por ahí más temitas, como no, por ahí Porque también por ahí vienen los hermanos Ahora llenan para mandarle por ahí más música, más temitas Allá para ustedes, como no, con mucho gusto Otro le mandamos ahí dos, tres temitas más, con mucho gusto Por ahí, gracias por la invitación Le mandamos ahí, están pidiendo también la balanza de la vida Allá para el gemelo, allá para el compa camarón Saluditos ahí con familia González, si no me equivoco Y las mujeres tienen la llave en la mano Solicitar los temas, lo que quieran solicitar Ándale, claro que sí A ver La luz de tus ojos Y la abeja miopi también Con muchísimo gusto para la familia Ándale, claro que sí A la familia de los novios ahí Le mandamos los saludos Especialmente esperando que la siga pasando a gusto Quieren escuchar la luz de tus ojos Y la abeja miopi Ahorita lo vamos a complacer también A ver Tenemos la balanza de la vida Enseguida viene la luz de tus ojos Y la abeja miopi A eso venimos a complacerlo Así que ustedes dicen Ustedes nos indican Y vámonos contentísimos Suena bonito No entiendo por qué la vida A muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo Hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos Algunos tienen de amar Estar pobres no queremos Pero nos tocó y ni modo Los niños ricos felices Los niños jugando al oro Hay gente con mucho lujo Y yo careciendo todo Y yo careciendo todo Oida es una balanza Donde todos nos besamos Hay muchos que dan el peso Pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Muchos que abajo estamos Dicen todos que la muerte Se empareja un poquito Pero digo que es mentira Lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico Tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar Estoy diciendo algo malo El rico se va en metal Y el pobre saca de palo Después del cementerio Después del cementerio Otra maldice ilusión La tumba se ve adornada Le forman un casolón La del pobre desolada Y de piedras un montón Y de piedras un montón No se porque mi Diosito No les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó anivelada La luz rápidamente por ahí Porque el tema es cortito Se llama la luz de tus ojos Y nomás que suene bonito Se la mandaron La luz de tus ojos La bailamos chiquita Ahora copa Javier Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Que está dentro de mi alma Aunque pase mi paz Se los hay mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca hicieron Que tristeza me da de saber Que tú me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Con palabras bonitas De amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo Porque tuve el antojo De poderme mirar De solquina En la luz De tus ojos Y así mero Traba norteña Los almeros de tuaje Los que nos damos Hasta San Cristóbal de los Guajes Y hasta Rimo Viejo Que tristeza me da de saber Que tú me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver De tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De acerquita En la luz De tus ojos Chiquitita La luz Por ahí avanzamos Ahí le ponemos los temitas Acá por donde está la checa Al lado y abajo Por ahí Medio Medio botecito Ok, sí Andale así Para que se vean por ahí Están también los hermanos Arellano Porque ya vienen por ahí Enseguida de participación Otro le mandamos ahí Un temita más Un temita más por ahí Nos los dejamos ahí En buenas manos Así que le mandamos El cabo de Michoacán Allá para la gente Que está reportando por ahí A la gente Que no alcanzamos a comprecerlos Ahorita nos ponemos a mano Ahí en la siguiente serie Por ahí Si nos tocamos No nos vamos Así que ahorita nos ponemos a mano Por ahí Como no A eso venimos a comprecerlos Como no Se llama El cabo de Michoacán Dice más o menos Dice así Y échale brazo a Norteña Esa raza de la barra Esa raza de la barra Y ya tranquilo Y ya tranquilo Música Tus rivales han querido Ver muertos fue la reja Pero con él no han podido Porque nadie se deja Él con su cuerpo de chivo Su rival les aconseja Música Michoacán Y en Sinaloa 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 Para mañana Lo esperamos San Cristóbal de los Guajas Que gustaría participar Un rato en la fiesta Bonita Que estará Ahí De la hija Del señor De la violina Y acordeón Ahí de la trafa norteña Así que Estará Gracias a agrupaciones Amigos de la trafa Por ahí también Así que tenemos el tema Se llama Andale Estará amenazando Martín Solís Y los cadetes de Linares Ahí en la bonita fiesta Así que Están todos Cordialmente invitados Para que vayan a disfrutar Un buen rato Toda esa gente Vacacionista Contenta Todo está buenísimo Por allá Como no Para que vayan a disfrutar Y a convivir Y dice Se llama No pasa nada Compadre En las grabaciones De la trafa norteña Familia Brisa Roditos Yo me paso Muy tranquilo Que gusto Me la he pasado Con damas y con amigos Eso es lo que me ha gustado Tomar de vez en cuando Para ver Yo no soy como esos compas Que tienen bastante lana ¿De qué les sirve tenerla Si no les gusta gastarla A mi placer En mes hogares Nunca he tenido nada Para que vayan a disfrutar Coraguachis de corazón Orteño Saluditos Yo mi vida la acomodo como la quiera vivir Yo sé que es poquito el tiempo y me quiero divertir Estando en el campo, canto, ¿y quién se acorde de mí? Siempre me la paso alegre para quedar con tristeza Si nunca me falta nada, eso es lo que me interesa Lo que me trapa no teña, ni para hacerme otra cerveza Que por allá me dio unos camaradas apenas Saludos viejo, allá por Orozco y Orozco Yo les digo a mis amigos, hay que seguirme en cuenta Ramírez, Ramírez Orozco viejo La vida es una pasada, tenemos que aprovechar Al cabo no pasa nada, te aviéndote la llevar De los temas, están saliendo al aire De los temas solicitados, de grabaciones de la trampa norteña Allí pasó, no pasa nada, recuerdos de un amor Andalense, se los voy a mandar con mucho gusto por ahí Los temas solicitados, ahí le ponemos ahí Recuerdos de un amor por ahí Un tema que está